¡Listo! El recién casado, Santi Contreras. Buenas noches, Melisa Santos. Buenas noches. Ese público hoy, Día Internacional del Burro. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero tú sabes con qué propósito, ¿verdad? Saludando. ¿Con qué propósito? Porque te quiere... Quiero felicitar a... Lo voy a dejar que se desarrolle. Mira, tenemos muchos videos. Rápidamente, sí que no hay tiempo. Vamos a los videos virales más importantes del día de hoy. Lo voy a chancear. Miren, si conocen al siguiente señor que van a ver en este video, pues usted dígale que devuelva la llave del vehículo que él se llevó en un puesto de medicina en Moca. Se hizo viral en el día de ayer este video. No sé si fue a propósito, si fue que se confundió, porque él al parecer en el video se muestra cuando él saca una llave del bolsillo y al parecer había una encima del mostrador y, no sé si fue verdad, sin querer, entonces se llevó otra llave. Entonces se ha hecho viral el video de este señor en Moca. No hay video, nena. Vamos a ver. Que te lo deben para ahorita, que se lo fíes. Sí, sí. Que te lo pagan ahorita. ¿Me lo pagan ahorita? Sí. No, porque tú sabes que muchas veces pasa, Melisa, que a veces uno está en un lugar público, ¿verdad? Y a veces si uno encuentra una llave o si, bueno, la cartera ya es un poquito más difícil, de verdad, si es un hombre o una mujer. Pero esas cosas que ocurren. Tenemos también otro video o el top 5, nena. Vamos a ver. Aunque el top 5 también. También tenemos el top 5 o otro video. Vamos a ver. Tenemos un video de un hombre. Bueno, vamos ahí el top, el top número 1, ¿verdad? Que es también parte del video número 6. Y es que desconocidos con armas largas, con armas largas, pues, y a bordo de una motocicleta. Tú sabes que el sicariato en República Dominicana está preocupante. Está terrible. Lamentablemente, los casos que vamos a presentar en el día de hoy son de sicariato. En las últimas 24 horas se han producido hechos bastante violentos y que debe preocupar al país, Melisa. Porque realmente es algo que nos estamos convirtiendo en México en la época de Pablo Escobar. Es una cosa increíble el tema del sicariato. En el Cibao, en Santiago, se han visto casos preocupantes. El alto nivel de sicariato que se está produciendo en nuestro país. Y ahí, en este video del top número 1, el video número 6, podemos observar que a un joven, alias Pecaíto, que se encontraba picando hierro, estaba trabajando en una herrería en Villa Consuelo. Y unos individuos, pues, a bordo de un motor le propinó varios disparos. Pues, parece ser que el tipo francotirador, porque tuvo una puntería increíble y, lamentablemente, le quitó la vida a este joven. Miren ahí en pantalla, ahí está. Vemos ahí cuando el joven, a bordo del motor, pues, le cae a tiros al grupo de hombres y se le pegó. Pero, supuestamente, el joven que le quitaron la vida, vemos ahí imágenes, pues, le habría propinado una galleta durante una discusión al matador. Tenemos el top número 2. Desconocidos matan de otro disparo, bueno, a un individuo y a otro en el sector de los Cazaves, en Villamella. Vemos en pantalla las imágenes, en Santo Domingo Norte, vemos, según la fuente, un individuo llegó en un vehículo, ingresó a una residencia y disparó, lamentablemente, dejando uno muerto y uno gravemente herido. Tras perpetrar el acto, pues, el hombre huyó. Tanto la víctima como el herido son de nacionalidad haitiana. Tenemos el top número 3. Desconocidos matan de varios disparos también a otro joven en el sector, los Guandules de Ato del Yaque, en la ciudad de Santiago. La víctima, identificada como chiquito, pues, fue fatalmente herida y, bueno, posteriormente, lamentablemente, le quitaron, lamentablemente, perdió la vida. Según la fuente, dos individuos con capucha llegaron al lugar en una motocicleta y perpetraron este crimen lamentable. También tenemos la foto de lo que ocurrió en el día de ayer en la fortaleza de Santa Bárbara, en Samaná, en esta cárcel, donde, lamentablemente, a raíz de un tiroteo anoche, dos reclusos, pues, perdieron la vida. Y hay varios reclusos heridos. Miren ahí en pantalla las imágenes, ¿verdad? Bastante sangrientas. Este motín que, ¿verdad? Este conflicto que surgió porque entre los reclusos trasladados desde la cárcel de La Victoria, algunos se enfrentaron. Se amenazaron, se enfrentaron, se cayeron a tiros y ahí vemos el resultado, lamentablemente, con armas blancas y, lamentablemente, dos heridos y dos muertos. Tenemos el quinto video. Vemos este descuidista que aprovechó sigilosamente, vemos ahí, y se llevó un celular cargado, un celular, ¿verdad?, mientras estaba cargando en un negocio llamado La Casa Móvil, ubicado en el centro de la ciudad, próximo al Parque Duarte, San Pedro de Macorís. Miren ahí cómo es, mete su mano en este, yo no sé cómo una persona, ¿verdad?, deja su celular cargando en un negocio sin previa vigilancia. Tenemos también otro video, un antisocial, vemos ahí en pantalla, bueno, se ha hecho viral del barrio Los Frailes Segundo, en Santo Domingo Oeste. Supuestamente tienen zozobra con los atracos y la policía no hace absolutamente nada. Y ahí está el video, vemos ahí en pantalla, ¿verdad?, no sé cómo publican esto a través de las redes sociales, no le tienen miedo a nada. A nada ni a nadie. Y vemos ahí las imágenes que se han hecho virales en el día de hoy. Vemos ahí otro también, lo que comentábamos, en una farmacia en Moca, vemos ahí cómo el joven, bueno, se lleva la llave, la llave está en el mostrador, miren cómo él con la mano, pues trata de, bueno, trata de esconderla y posteriormente, pues, se la lleva. Vemos ahí en pantalla las imágenes y de este otro que con Burundanga, en un colmado, en La Vega, pues, también notizó al dueño del colmado y se llevó productos y no eran efectivos. Santi Contreras echando el pulso, un saludo a Los Cajuiles, Melissa Santos. Bye, hasta mañana, si Dios así lo permite. Bye. Gracias.